¡Suscríbete al canal! Tenemos suficientes motivos, opresión de este gobierno, pero además el desconocimiento de los derechos fundamentales plasmados en la constitución política que están siendo violentados por los gobiernos de turno y en especial el gobierno neofascista de Iván Duque, que pretende a través de la intimidación y de la penalización de la protesta social evitar que un pueblo se levante en contra de este mandatario y todos sus lacayos que buscan someternos e implementar más impuestos, teniendo en cuenta que el pueblo no aguanta más. Por eso queremos desde la Central Unitaria de Trabajadores impulsar un paro cívico para el primer semestre del 2019. Los paros cívicos se preparan y tenemos que iniciar a prepararlos. Por esa razón, hoy, con una gran jornada de movilización, donde hay más de 15 mil personas, le decimos a este gobierno que a pesar de la intimidación o la ampliación de un pie de fuerza para contener las movilizaciones, decimos que estamos enseñados a estas amenazas. Y esa es la muestra, una marcha pacífica, contundente. Por esa razón, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Compañeros, primero que todo saludaros a ustedes y se merecen un fuerte aplauso. Hay que tener en cuenta que la movilización no ha llegado aún. Viene muchísima gente, viene del sector universitario, sindicatos independientes, sindicatos friales de las tres centrales, los corteos de caña, los vendedores ambulantes a más de casa. Por eso hoy, todos volcados a las calles. A preparar, a derrocar esta reforma trinitaria y a exigir garantías para todo el pueblo colombiano.